Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Hoy les voy a compartir un escrito que realicé el 28 de octubre del 2015. Y en el tiempo puedo confirmar que cada día que pasa toda la información que me llega y los conocimientos que he adquirido, pues están muy coherentes en la práctica y en el tiempo. Porque puede pasar que en el tiempo, cuando hacemos nuestras reflexiones y nuestras revisiones, hagamos cambios. Podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, de percibirlas, de afrontarlas, de vivirlas. Y qué bonito es saber que tu vida lleva una coherencia en el tiempo y eso es lo que me lleva a mostrarles este escrito, a compartírselos. Y todo vino de una reflexión que realicé acerca de una imagen de internet. Que dice así, si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias de actitud. Si cambias tu actitud, cambias tu vida. Si cambias tu vida, cambias tu destino. Reflexionaba yo y escribí. Somos co-creadores de nuestro destino. ¿Qué tal si te digo que todo lo que vivimos lo hemos creado? ¿Qué tal si te digo que todo lo bueno o lo malo es relativo? ¿Qué tal si te digo que todo forma parte de un plan que establecimos antes de venir a experimentarnos como humanos? No me creas. Te invito a discernir. Primero, somos lo que son nuestros pensamientos. O mejor dicho, en lo que enfocamos nuestra atención, en eso nos convertimos. Si constantemente estamos pensando en algo, estamos atrayendo al mundo de las formas ese algo. Tenemos que ser vigilantes de lo que pensamos, para así poner la ley a funcionar a nuestro favor. La ley de la atracción. ¿Qué es la ley del amor? Del poder del amor. El pensamiento no es más que el ego en su expresión. Que en desarmonía nos aleja del ser. A vivir desde el yo fijo que soy. La invitación es a ir al yo soy. Al reconocimiento del ser. El camino es del ego al ser. Segundo, a veces andamos tan sumergidos en nuestros pensamientos, como en trance. Que pareciera que la vida, para despertarnos, nos lleva a experimentar cosas que aparentemente son malas. Y nos hacen buscar a la divinidad y el recordar para que estoy aquí y ahora. Para vivir desde el ser. Esa debe ser nuestra elección. Es mi elección. Tercero, muchas de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, sobre todo, esas que amamos y a veces nos permitimos sufrir por sus acciones, no son más que maestros. Son almas que nos aman tanto que tienen que hacer bien su papel en este mundo ilusorio para cumplir con lo que planificamos antes de venir a este plano. Teniendo en cuenta que compartimos memorias en esta gran obra de teatro, que es la vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Que estés escuchando este audio y que lo compartas, que le des like y que pertenezcas a los seguidores de este canal. Quiere decir que compartimos algo en común. Nada es casualidad.